El pene se pone erecto cuando... O sea, esta es una de las charlas que tienen que tener los chicos. Mi nombre es Elías Badalassi y vengo a mostrarte cómo desde el gobierno actual de Cambiemos se está inculcando en la educación sexual integral la ideología de género. Para eso vamos a ver los cuadernillos oficiales del Ministerio de Educación de la Nación. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el cuadernillo de educación sexual integral para la educación primaria. Recordemos que educación primaria es desde los seis años en adelante. Este, como verán, es el cuadernillo oficial del Ministerio de Educación de la Nación y el Programa Nacional de Educación Sexual Integral. Yo tengo el PDF. Lo primero que vamos a mostrarles es una palabra en particular para que la busquen. Esto por el hecho en el que muchos no lo han encontrado o lo han cuestionado o han salido a decir que no es cierto. Pero yo les vengo a mostrar que realmente existe. La palabra es masturbación. Voy a escribirla de nuevo y voy a mostrarles, le voy a dar enter, que en el cuadernillo en el cual estamos abiertos la palabra masturbación aparece. Bien, acá la palabra es masturbación y aparece en este cuadernillo, en un recuadro, dentro de lo que es una consigna, dentro de lo que es un juego, que dice, a continuación, proponemos avanzar sobre el aprendizaje de ciertos conocimientos vinculados a las manifestaciones corporales y emocionales propias en esta etapa, de esta etapa. Para hacerlo podemos dividir la clase en grupos y entregar a todos un juego de fichas con diferentes preguntas. O bien las frases incompletas. Por ejemplo, bueno, esto es un juego para que los chicos empiecen a charlar sobre diferentes cosas que les ocurren en su etapa de la primaria y comenten lo que ellos creen que es. En este caso, bueno, hay cuadros como dice, la función de los ovarios es, la menstruación se produce porque, etc. Bueno, acá hay uno de los casos que dice, el pene se pone directo cuando, o sea, esto es una de las charlas que tienen que tener los chicos. La eyaculación se produce cuando, fíjense que estamos hablando de educación primaria, educación primaria es de los 6 años de edad en adelante. Y después hablan, bueno, de la masturbación, que es lo que les comentaba, para que charlen entre ellos. Si bien no hay una explicación en concreto sobre la definición, y no hay, como si hay en otros cuadernillos, una incitación a tocarse y a masturbarse, en este cuadernillo, que es el que se le da a las maestras y a los chicos para enseñar dentro de la escuela primaria, ya se tiene que hablar sobre este tema. Como un juego, pero se tiene que hablar. Bueno, lo dejo a consideración de ustedes. Soy Elias Badalassi y les mando un saludo. Pueden entrar a mi página, voy a subir más videos sobre esto y temas relacionados. Y cualquier consulta pueden hacérmela por privado. Saludos. Saludos.